Tras casi dos décadas de conflicto, el fin de la ocupación estadounidense en Afganistán ha expuesto los nuevos desafíos que debe afrontar el régimen talibán, como la formación de un gobierno o la necesidad de reactivar la economía. La ausencia de un ejecutivo desde que los insurgentes tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto ha sumergido a Afganistán en una dramática crisis de liquidez. Miles de afganos se aglomeran frente a los pocos bancos abiertos para tratar de obtener algo de efectivo. La mayoría de las entidades bancarias del país permanecen cerradas desde la toma de Kabul y las pocas que abren permiten la retirada de un máximo de 200 dólares a la semana, un límite que ha sido impuesto por las autoridades. Afganistán vive una situación de total desconcierto desde la llegada de los talibanes al poder, un proceso que se produjo en poco más de 10 días y que provocó el corte de ayuda internacional de la que este país depende y que supone alrededor del 43% de su PIB. Ante la incertidumbre que se vive en las calles, la formación de un nuevo gobierno es fundamental para que alguien tome las riendas del país, algo que sucederá, según los talibanes, muy pronto. Existen rumores de que el mula Abdul Ghani Baradar, cofundador de los talibanes y jefe de la oficina política de los insurgentes en Qatar, podría ser el próximo presidente de Afganistán y que el actual líder de los talibanes, el mula Ahibatullah Akutsada, esté por encima como una especie de líder espiritual supremo del país. Mientras los líderes talibanes ultiman los detalles para la consolidación del nuevo régimen islamista, sus combatientes intensificaron los ataques en la norteña región de Panjshir, la única de las 34 provincias afganas que no se encuentra bajo su control tras el fracaso de las negociaciones con los opositores. Las fuerzas en Panjshir están dirigidas por el exvicepresidente afgano Amrullah Saleh, autoproclamado nuevo presidente de Afganistán tras la huida del país durante la toma de Kabul del exmandatario Ashraf Ghani.